Algo sabroso, algo de los yulios cumbia, algo de los nuevecitos Escúchalo bonito, mira nada más Vamos a agarrar pareja joven y se llama y se titula Los Cuetos, Los Cuetos de Amooooooor Con la banda enamorada, producción en la loca, el cheche Ese Barbie sonidero, todos los Electro Boys Queen Sakari, aquí dice la historia Oye pero que sabor, sabroso Queen Sakari y el grupo Para el Conchito, la gente no te gusta Solo, solo, solo Ya llegaron las galletas popoporebe Echate que chuchipollos Chuchipollos Mabelucos Ya nos acompaña Chivas Nacho Nando Para el Diti Ese Chucho Andy Para el Chuchimón Llegan las galletas purebe Con el Chuchipollos Con el Chuchipollos Y como era magia Echate aquí En todas las galletas purebe Para el Chuchipollos Una historia feliz Como un juego Para todos los niños del barrio Pero que un chuchipollos El Chuchipollos El Chuchipollos Su plaquita Ari Él no era malo Él no se acompaña nadie Todos los chicos crazy Mis que vuelven cerdo Chavita Big se les chocó Y el Cervar y Soltero La que te va Ya llegaron mis cercanos Todos los boys 53 Y el Cervar y Soltero Que se vengan El Cervar y Soltero Y el Cervar y Soltero Y el Cervar y Soltero Que se vengan El Cervar y Soltero Y el Cervar y Soltero Mira como bailan Los boys 53 Y el Cervar y Soltero Y el Cervar y Soltero Se llegaron los pocos O con Tegua El Edu El Cervar El Cervar de los ojos, los ojos, señor, el patamazo, y el patamazo, y el patamita, el patamita, esta es una más, de mi chamaco, algo de latino escupia, unido deseo, ya llegó la gente de Toluca, todos los pañalitos, treinta y tres, la torre de las dieciocho, ya llegaron niños de las treinta y tres, la gente de Toluca, bienvenido, soy, es una mujer que te busca, sabiendo que estás casado, era pecado, que alguien te diga que le dan pan, y no vean llorando, echarle sabor, ya casi viene en la presencia, el señor César Fuera, el sonido fantasma, y el congas, y el chiquitín, una vez, que tú me besamos, para Juanitos niños de la doce, ya que te da caballi, para Evelyn, todas las niñas que, ya que te da culpo, y el amor que me llena la ilusión, y algo que pasó, lo que me enamoré. Si yo, para el Cheche, para el marido que no, yo puedo con vos, con vos En el mundo de la cruz de Ophani, en Cheche la Barguemania, producción de La Loca La Loca Que nos acompaña la chica de sonido La Rosa Ahora con el Chuchito, sabroso ¡Ay, caramba! ¡Agonízalo! ¡Ya se va el tema! ¡Sabroso! Desde Ojo de Agua Hidalgo, Chuchito Mix